No te importaba la gente, no te decía que yo no te lo encuentro Yeah, 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 yeah Tú te pegaste, qué rico como me gustaste Una noche contigo no fue suficiente porque me buscaste Y tú que tienes novio, ¿por qué no lo dejas? Vente pa' casa que yo te dejo pareja Y si te preguntan, hazte la pendeja Él te lo pone y yo soy quien te lo deja Mírate bien, date una nalgaíta porque te ves muy bien Nunca me cambiaste por él, yo soy el hijo de puta que no quiere perder Mírate bien, date una nalgaíta porque te ves muy bien Nunca me cambiaste por él, yo soy el hijo de puta que no quiere perder Hello, baby, ey, date una nalgaíta porque estaré una malvada Cuando él te llamaba, yo ya te tenía mojada Me acuerdo cómo gritaba cuando yo te azotaba Dónde ponía danza y ella lo enrolaba Mami, tú eres una asesina Y a mí me gusta ese culote bandida Dame luz, tú estás por encima Soy el único que te lleva al clima Mami, tú eres una asesina Y a mí me gusta ese culote bandida Dame luz, tú estás por encima Soy el único que te lleva al clima Mírate bien, date una nalgaíta porque te ves muy bien Nunca me cambiaste por él, yo soy el hijo de puta que no quiere perder Mírate bien, date una nalgaíta porque te ves muy bien Nunca me cambiaste por él, yo soy el hijo de puta que no quiere perder Ella anda buscando maldad Y yo que le digo la verdad Siempre ella tiene marca No sabe las ganas que me dan De comerla y apretarla completa Tengo la receta Pa' que te brinque la teta, teta, teta Tú eres una chimbita, tú eres la neta Con ese cuerpo de aleta Mírate bien, date una nalgaíta porque te ves muy bien Nunca me cambiaste por él, yo soy el hijo de puta que no quiere perder Mírate bien, date una nalgaíta porque te ves muy bien Nunca me cambiaste por él, yo soy el hijo de puta que no quiere perder Simón, dice, 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 dice Dímelo, baby, Justin Killer, Ryan Castro Justin Killer, mami Dímelo, cáncer Es el cantante del gueto, mi amor Y la sincilla, mi amor Es el cantante del gueto, mi amor Y la sincilla, mi amor